El curso de manipulador de alimentos está dividido en tres clases, en las cuales la primera clase es una introducción que sirve para ver qué consumimos este año. La idea es invitar a una nutricionista para que ella dé esa primera parte del curso. La segunda parte tiene que ver con todo lo que es enfermedades transmitidas por los alimentos, que muchos se van a llevar una sorpresa bastante fuera de... que no conocían. Y bueno, la tercera parte es cómo manipular los alimentos, cómo tengo que guardarlos en la heladera para evitar una contaminación cruzada, por ejemplo, entre otras cosas. Cómo lavarme las manos, todos los recaudos que tengo que tomar a la hora de cocinar para terceros o de manipular un alimento para la venta. Y demás, está decir que consta al final de todas esas clases de una evaluación en la cual a posteriori se les otorga un certificado y bueno, y por primera vez en Tibelina estamos imprimiendo los carnet de manipulador de alimentos que tienen una duración de tres años que consideramos que esa persona adquirió los conocimientos necesarios para poder manipular los alimentos. Tiene un costo bastante bajo, es 200 pesos para la persona que lo hace por primera vez y para la persona que renueva carne, que ya hay mucha gente que lo venía haciendo, tiene un costo de 150 pesos. Así que bueno, están todos invitados.